Hoy les presentamos un capítulo especial del podcast Infórmate. Se trata de una entrevista con uno de los más afamados intelectuales del Perú y un arqueólogo de renombre global, que ha publicado innumerables libros y artículos sobre la historia del Perú, ha dictado cátedra en distintos países, es doctor honoris causa de distintas universidades y ganador del afamado premio Humboldt. Ha sido director del Museo Nacional de Arqueología y director del Instituto Nacional de Cultura. Hola, hoy tengo el gusto de presentarles al doctor Luis Guillermo Lumbrera Salcedo. En la primera parte de esta conversación nos concentramos en hablar de la historia económica del Perú, desde épocas pre-incas, pasando por el Incanato, la Colonia y llegando incluso hasta la Reforma Agraria. En la segunda parte recalcamos su experiencia de vida y en anécdotas particulares que no han sido contadas en medio de prensa, porque, debo decirlo, tengo una ventaja muy particular esta ocasión, y es que además de ser un increíble intelectual e investigador, el mayor honor que tuve al hacer de esta entrevista es que se trata de mi padre. Así que, como no aprovechar para compartir anécdotas particulares de su vida en esta ocasión. ¡Empezamos! ¿Cuál era el sustento que tenían las economías de las culturas pre-incas? Porque se habla mucho del tema incaico y sabemos mucho del tema, pero en las culturas pre-incas, en el caso de Chavín, Chabonaco Wari, ¿cuál era el sustento económico que tenían? ¿En qué se basaba la economía? Mira, mira, la economía es un proceso activo y permanentemente en cambio. Comienza por ser fundamentalmente la explotación de los recursos naturales, todo el cuello se da en el medio ambiente. Entonces, son recolectores, son cazadores, es gente que se apropia de los recursos naturales, tal como ellos son dados por la naturaleza. Entonces, cazan, pescan, recogen frutos de la tierra, raíces y tal. Cuando, por la experiencia de cientos de años, de muchas generaciones, comienzan a darse cuenta que las plantas se reproducen a través de semillas o a través de caerse determinado tipo de partes de las plantas, entonces descubren la agricultura. Y este descubrimiento, que antes se pensaba que era un evento especial de algún lugar y de ahí se difundía a todo el mundo, no, es el resultado de la experiencia de los cazadores y los recolectores, que a raíz de su progresiva y constante observación de cómo se fertilizan y crecen las plantas, las van domesticando en cada lugar de diferente manera. Entonces, eso determina que hay un proceso, nosotros los arqueólogos le llamamos de neortización, en la costa, otro en la sierra, otro en la selva, etc. Y en cada uno de los lugares es diferente, y las plantas son diferentes. Y, consecuentemente, los hábitos económicos, la distribución, el consumo, es diferenciado. A medida que esto va creciendo, se van generando también procesos de intercambio. Los de la sierra mandan sus productos a la costa, los de la costa a la selva y a la sierra. Entonces, eso produce un crecimiento, un crecimiento notable de las posibilidades de subsistencia de la gente. Y en esas especies de mercados, ¿habían algunos mercados centrales? O sea, ¿habían sitios puntuales donde se comerciaban entre distintas regiones? Una de las cosas características del mundo nuestro, del mundo andino, y en el que se diferencia de todos los demás centros de generación de una economía autóctona, es la irregularidad de nuestro territorio. Entonces, nosotros, para poder pasar de la costa a la sierra, en realidad pasamos de una manera de vivir a otra manera de vivir totalmente diferente. Los caminos que hay que hacer, el cruzar las grandes quebradas, donde en una parte hay mucho frío y hay solamente pasto, un poco más allá, pues hay árboles y hay hasta calor, ¿no es cierto?, las zonas yungas. Eso genera la necesidad de intercambios entre los diversos pueblos, pero con muchas dificultades. Consecuentemente, una de las necesidades que hay, y muy pronto se descubre eso, es la de hacer caminos. Entonces, hay caminos al andar, aquellos que se van haciendo entre pueblo a pueblo, entre el lugar donde está viviendo la gente, las aldeas, y por ejemplo, el lugar donde crecen más plantas. Pero esos caminos se van formalizando. La formalización tiene que ver mucho con este asunto del intercambio, porque gracias a que tenemos nosotros animales de carga, como las llamas, esto se forman caravanas, caravanas para llevar las cosas de un lado a otro, y estas caravanas son un grupo de gente progresivamente más numeroso que llevan un producto, productos de la sierra, de la puna, por ejemplo, hacia los valles, hacia las quebradas, y viceversa. Y esos intercambios, que son no solamente de productos comestibles, son también de metales, de piedras, de maderas, de tejidos, etc., de materia prima para las artesanías. Eso va generando la, digamos, la existencia y la necesidad de puntos de convergencia de estos grupos de mercaderes. Y cuando llegan a un determinado lugar, convocan a la gente de la zona para que vaya a adquirir esos productos, y mediante un sistema de trueque puedan adquirir los bienes que requieren. Este sistema, que es de intercambio de, qué sé yo, tanto de frijoles por... Resalado, pescado salado, lo que sea. Por, qué sé yo, tanto de metales. Este intercambio genera ya una suerte de mercados. Y sí hay estos lugares fijos. Hasta donde sabemos aproximadamente en el siglo III de nuestra era. Y es posible que aún antes ya existía ese tipo de intercambios. Eso te permite entender por qué, por ejemplo, acá en Lima consumíamos cosas que existían, y solo allá, al norte de los detupios, o sea, en la zona de las Islas de la Plata, de las Islas que están frente a lo que es el Ecuador. O el Muyo también, que está por varias partes. Famoso Muyo. Pero mi duda también me venía. ¿Quién en estos pueblos, quién es quien decidía qué producir, por ejemplo? O sea, ¿cuál era el orden para saber quién produce qué? Bueno, son dos fuentes básicas. Uno son las comunidades, que se reúnen y van a producir, producen lo que van a consumir, y el excedente que lo generan ex profeso para exportar, eso es lo que exportan. Y hay cosas que son clarísimas, ¿cierto? Hay pueblos que son de tejedores. Entonces, la gente va a buscar esos pueblos de tejedores. La gente de Ica, de Chincha, de toda esa zona, producían telas que eran buscadas por toda la gente. De modo que los mercaderes estos llevaban estas prendas. E incluso, pues, en pleno siglo XVI, ya cuando estaban llegando los españoles, se encontraron agentes que estaban traficando con tejidos nuestros de esta región del sur. Y para completar la cosa, cuando llegaron los tesoros del Perú a España y se los entregaron al rey Carlos V, con lo que se quedó el rey para su palacio, y porque eran cosas hermosas, eran tejidos, tejidos peruanos, de normalmente tapicería. Cagualto del oro lo habían fundido y estaba en lingotes. Claro, además, los objetos bellos de oro para ellos no eran, pues, bellos, porque estaban con su... pero los tejidos sí. Y los tejidos los guardaban a tal grado que todavía algunos de ellos quedaron en el buceo de las Américas que tienen ahora en Madrid. El hecho de que haya un tema de trueque y sea parte de la subsistencia, implica que hay un tema de convivencia entre diferentes pueblos. Pero sin embargo, en la historia, bueno, de todo el mundo en realidad, vemos igual que de repente hay invasiones. Hay culturas que eran invasoras de otras y iban adaptando hasta los incas al final. ¿En qué momento es que se rompe ese tema, esa convivencia, no sé si pacífica, pero esa convivencia de necesidad de producción y comienza a haber el tema de invasiones más grandes? Es cuando aparece la propiedad privada hispánica. La propiedad que existía en el mundo andino era propiedad colectiva, propiedad comunal, comunera. O sea, pertenecía a grupos muy grandes de gente, ni siquiera a familias, a mucho más que eso, ¿no es cierto? A las familias extensas, a los ayus, las comunidades grandes. Esta forma de propiedad que existía hacía que la gente buscara el poder generar productos que sirvieran no solo para poder subsistir la familia nuclear o la familia extensa que ellos tenían, sino la comunidad. El tributo que se entregaba al Inca era comunero, o sea, eran las comunidades en las que estaban obligadas a dar tributo, no individuos, no existía la relación esa, porque no existía la propiedad individual privada. De modo que eso hacía que las condiciones del mercado fueran condiciones diferentes a las que tenían el español. Los españoles trajeron la idea del mercado en el que tú cambias una cosa que es para mí, yo te doy esta que es para ti. Así no era. Todavía sigue no siendo en muchas partes, en muchos de los lugares donde eso existe. Pero el sistema era yo necesito papas, yo soy la comunidad, necesito papas, entonces yo te entrego pues un saco de papas. ¿No es cierto? Que no va a ser para mi persona, sino para la comunidad. Tú me vas a dar a cambio un saco de maíz o un qué sé yo, una cantidad de piedras que se van a convertir en plata. Ese tipo de trueque era un tipo de trueque, vamos a llamarle colectivo, comunero, ¿no es cierto? Y eso existía desde Caral hasta los incas, digamos, o sea, ese formato... Yo diría que desde antes de Caral. En Caral eso ya se formaliza y evidentemente las cosas que se han venido encontrando en Caral nos indican que la tradición ya en ese tiempo era fuerte. y el papel del mar en ese caso era muy importante. ¿Cómo la misma comunidad, supongo que gente de la comunidad proyectaba la necesidad porque si tú haces un tema de intercambio necesitas saber, digamos, cuánta papa necesito de tal pueblo para cubrir mi necesidad del año o del semestre? Claro, una de las características de todo este sistema es primero, yo veo qué cosa necesito yo, yo soy la comunidad, qué cosa necesitamos nosotros. En consecuencia yo voy a producir lo que mi comunidad necesita para sobrevivir y para eso voy a tener dos cosas que hacer con los productos que yo hago. Por ejemplo, agricultura, el tema de la reserva y de la conserva son fundamentales. Las papas se me malogran, pues las convierto en chuño, las convierto en papa seca, las convierto en cosas que puedo preservar no seis meses, no un año, sino dos, tres, cuatro años. Lo mismo voy a hacer con la carne, entonces voy a producir el charqui que es una forma de conserva, entonces hago conservas y hago reservas y esa es la razón por la que en el Perú no había bancos, lo que había una cantidad impresionante de depósitos, de almacenes, de colcas en todas partes, asentamiento que había tenido. Incluso cuando no tenían sus colcas separadas, las tenían en sus casas. Las casas normalmente en el antiguo Perú tenían normalmente dos pisos, el piso de abajo era para vivir, los pisos de encima que podían ser uno o dos eran para guardar cosas, eran almacenes, despensas en las cuales guardaban el maíz, guardaban en fin, las papas. A pesar de que no había una visión de propiedad privada sino de comunidad, pero en las casas había también un tema. Es que son las casas mismas, no son pues individuales, las casas son comunales, las casas son de comunidad, en donde los individuos son parte de la comunidad, el individuo no es una entidad aislada. Eso el AINI la MINCA son instituciones incluso el traslado de poblaciones cuando había una falta de trabajo, falta de gente de mano de obra en un lugar determinado se trasladaban poblaciones íntegras de un lugar a otro pero se trasladaban por comunidades y se llevaba eso los famosos mitimades son esos son pueblos completos que se trasladan a un lugar a otro para poder suplir ahí las carencias que haya igual cuando había carencias de alimentos y se había qué cosas lo que hacían iban grupos de gente a trabajar los canales pero eran comunidades que se trasladaban y se movilizaban y esa es la razón que explica por qué los caminos nuestros incaicos normalmente tienden a ser anchos tienden a ser para poder son caravanas grandes hay caravanas que en donde iban 10.000 20.000 30.000 gente es una barbaridad de gente entonces claro junto de esas caravanas iban muchísimas gentes seres humanos y muchísimos animales de carga animales que además para el trayecto les iban sirviendo como alimento es una característica de este mundo andino yo pienso ahora en la historia moderna digamos ya hay un montón de guerras si no la mayoría que nacen de un tema de querer apropiarse recursos de un lugar u otro o sea petróleo o sea algún tipo de mineral ¿qué motivaba el tema de las invasiones en el caso en las épocas pre-incas entre culturas había culturas que eran invasoras pero ¿qué era lo que motivaba en realidad esas invasiones entonces? no hay invasiones que conozcamos históricamente no hay los incas no se apropiaban ¿cómo lo dirías tú? para nada pues la historia digamos que el histórico nos la enseñan nos dicen que los incas conquistaban algunos lugares sí, sí, se conquistaban pero es que el modelo de conquista es otro ¿cómo era? yo lo que una de las cosas primeras que yo hago y eso lo hacen desde mucho antes de los incas eso viene a la época de los mochicas viene con waria waria eso es extensivo primero mandan sus gentes a investigar o sea hacen inteligencia primera tarea durante un tiempo largo ¿no es cierto? van viendo qué necesidades tienen esas zonas qué problemas tienen de qué se abastecen de qué viven cómo viven etcétera ¿quiénes son esos? son tukurikus son gentes que están viendo todo lo que ocurre allí y esos inteligencia de esa entidad urbana normalmente waria y cusco van a su sitio de informa en función de eso mandan primero grupos y eso lo tenemos registrado por lo que hacían los ingas en el caso de waria ya tenemos registros arqueológicos que era una cosa parecida y en el caso de las mochicas también iba por ahí más o menos chimú sobre todo entonces van grupos ¿a qué? a sondar a hacer un poco de marketing ¿cierto? encuesta encuesta miren yo tengo tales tejidos miren cómo están mis tejidos ¿les gustan mis tejidos? miren cómo yo hago cerámica ¿les gusta mi cerámica? yo traigo estos objetos pero además yo tengo este maíz ¿les gusta este maíz? etcétera ¿cierto? es una especie de marketing que se va generando a través de varias varios grupos grupos pequeños 10 mercaderes 20 mercaderes con sus respectivas mujeres siempre el papel de la mujer es fundamental en el mundo andino no hay cosas que no se hagan con mujeres en el mundo andino van siempre donde van los hombres van las mujeres donde van las mujeres van los hombres una cosa colectiva de esa naturaleza que distinto como funcionaba en otros totalmente distinto en el continente totalmente distinto entonces hacían eso entre otras cosas porque nosotros teníamos la necesidad de los otros nosotros solos no podemos esa es la noción nosotros siempre hablamos de vamos arriba y vamos abajo que todo sea muy plano ¿por qué? porque en el mundo andino arriba y abajo es económicamente sustancial arriba tienen el agua donde nace abajo tienen el agua que se consume pero es abajo donde más se gasta en consecuencia tenemos que regular nuestras relaciones de arriba yo dependo de los de arriba y los de arriba dependen de los de abajo porque además los de abajo producen aquí producen cosas que no se dan arriba y entonces esa necesidad interna yo necesito esto y necesito los de los valles de los otros porque lo que hay en el desierto no me sirve entonces yo tengo que usar el desierto para obtener tales productos que hay en el otro valle esas cosas explican la necesidad de la reciprocidad como mecanismo de relación entre comunidades yo tengo que ser recíproco contigo yo te doy esto y yo no te digo que me debes tú sabes que me debes y me devuelves esto sin que eso necesariamente sea una negociación no hay guerras en el mundo antiguo a la manera como eran las guerras entre los europeos entre los europeos normalmente las guerras tienen un origen en la propiedad por ejemplo yo me voy a guerrear porque este señor no adora a este mi Dios que yo tengo acá suficientemente entonces yo le tengo que imponer que si lo adoro entonces me voy a llevar el Dios son guerras muy simbólicas eso explica por qué cuando llegaron los españoles eso justo a eso se revelaron un grupo de gente de pueblos contra los incas eran 30.000 personas las que fueron ahí los que estaban frente a Atahualpa y sus 300 gentes ¿cierto? en las cuales estaban muy asustados los indígenas obviamente habían negros y blancos cosas que ellos no habían visto nunca porque no hay que olvidar que en la conquista quienes fueron fueron un blanco y por cada blanco dos negros ¿cierto? uno, dos o tres esclavos negros que eran un núcleo importante del grupo que venían los españoles cuando llegaron a Cajamarca estaban aterrados los españoles porque pensaban que 30.000 los iban a deshacer no se dieron cuenta que los indios no llevaban armas que no tenían armas ¿para qué van a llevar armas? si van a verse consecuentemente lo que habían preparado los incas los peruanos de ese momento era darles facilidades saludarlos obsequiarles y todo comenzó con una cosa muy típica los españoles con el padre Valverde a la cabeza le entregaron al inca una biblia las ofrendas en el mundo antiguo eran cosas de oro o de metal objetos de arte muy bellos o comida entonces ¿qué es lo que hizo Atahualpa? recibió la biblia la oleó le dio un mordisco no sabía nada la tiró y ahí fue cuando Valverde dijo oh han tirado la biblia ¿no es cierto? y ahí comenzó y qué es lo que pasó con sus lanzas y con sus espadas comenzaron a matar a todos los que se pedían les disparaban y nosotros no sabían veían que había una cosa de fuego que salía y los mataban no era su forma de guerra en absoluto en la guerra ellos se ponían de acuerdo y luego se enfrentaban eran otras cosas distintas pero está esta idea de que varios pueblos se levantaron contra los incas y apoyaron el tema de los españoles porque estaban en contra de los incas eso es después después de eso después de eso especialmente los huancas los de la zona del Valle del Mantaro se levantaron contra estaban alzados en contra hay que pensar que los incas desde el Cusco antes de eso había estado Guay que era un imperio grande pero cayó Huari el siglo XII aproximadamente cayó XII o XIII y dos o tres siglos después se establecieron los incas los incas eran gobernantes que desde luego tenían muchas muchos adherentes pero tenían muchos enemigos también entre ellos por ejemplo los huancas los huancas eran dueños de un valle muy rico que el Valle del Mantaro desde Jauja hacia abajo era una zona muy rica y era la que abastecía principalmente esta parte la parte de Lima que era privilegiada aquí estaba uno de los señores más poderosos del Tawantinsuyo que era el jefe de Ishma lo que se llama Pachacamaca ahora que era el dios donde estaba el dios Pachacamaca y allí el poder económico y social era muy fuerte esa es la razón por la cual cuando llegaron los españoles al lado del Inca estaba el señor de Pachacamaca y el señor de Chinche éramos dos el Chinche era la parte económica y el de Ishma el de Pachacamaca era el señor representante de la divinidad después de eso entran a las conversaciones viene el pago de las el pago de las deudas estas que los españoles reclamaron por la a Atahualpa y hay que saber además que en ese momento Atahualpa estaba en guerra contra Huáscar era una guerra de sucesión la guerra entre ellos era desgastante realmente entre población era guerra por posesión del poder no era por propiedad de algo los del norte desde Quito la familia de Atahualpa era de la región de Quito de esa zona su familia era Duchisela una de las mujeres del Inca del gran harén que tenía el Inca una de ellas era de esa zona Duchisela cuyo palacio todavía existe ahí está en Ibarra en Ecuador y de allí bajaban a tomar posesión del Cusco con Atahualpa con toda la gente con toda su gente y Huáscar desde el Cusco que era el rey reconocido del Cusco Huáscar iba a su encuentro en el trayecto se encontraron y mataron a Huáscar cosa que no veían bien las gente no tenían por qué matarlo en fin esta era su moción los españoles iban en plan de guerra de otra forma de guerra y consecuentemente cuando vieron que había conflicto entre los otros se aprovecharon es interesante leer lo que dice el secretario de Pizarro en ese momento don Pedro Sancho y el otro secretario que existía de Pizarro que ellos cuentan qué es lo que estaba pasando la trama cómo cómo intervinieron los incas en el cuento iban donde uno y decían vean yo yo me alío con ustedes yo voy a hacer con ustedes vamos a matar a este a los a los representantes de Atahualpa y se iban donde de Atahualpa y decían exactamente vamos a matar el formato de la idea esta romana divide y vencerás exactamente la aplicaron y eso ingenuamente los otros se la creían pero independiente de eso las guerras eran distintas tan eran diferentes que cuando salieron de Cajamarca los españoles bajando para poder ir a Pachacamaga a retirar el oro que había en Pachacamaga llegaban a los pueblos llegaron por ejemplo y este es interesantísimo a los dos días o un día de caminata de Cajamarca a Huamachuco llegaron a Huamachuco y ahí lo recibieron con fiestas con grandes banquetes y los cronistas cuentan ¿no es cierto? dice cuando llegamos habían tanto ganado tantos miles de ovejas dicen ellos ovejas de la tierra que parecía que nunca se iban a acabar nos sirvieron en esa en ese banquete una cantidad tan grande de carne que pensamos que se habían acabado los animales al día siguiente los animales seguían como si no hubiesen muerto ninguno y las comidas y los bailes y las danzas continuaron toda la noche y así cada pueblo que llegaba eran recibidos con aplausos y no es que eran recibidos eran todos igual ocurrió en el Cusco igual ocurrió en Pachacama a donde iban el primer gran grupo económico según lo que he leído del libro de Rafael Barón podría haber sido la familia Pizarro que tenían un montón de tierras se apropiaron de un montón de tierras y digamos que tenía un grupo grande que tenía no solamente tierra sino también industrias y otras cosas pero en realidad ese no es el nacimiento digamos de la oligarquía cuando nace ya viendo un poco temas más modernos el tema de la oligarquía acá en el país bueno cuando vienen los españoles se produce una guerra entre ellos y esa es con la que comienza nuestra historia del Perú moderno que es las guerras civiles llamadas son las guerras entre españoles por el botín que cosa que se quedaba cada quien la familia de Pizarro aprovechó la condición de gobernante que tenía Pizarro y se apropió los hermanos tenían lo que son departamentos ahora eran suyos es una cosa impresionante cuando pasó esto luego vino una etapa en la cual especialmente con el virrey Toledo se consolidó un poco un sistema de carácter colonial en donde este los españoles se quedaron como propietarios de haciendas ya porque se habían liquidado las encomiendas y esas cosas o sea la estructura feudal o semifeudal que se había instalado inicial fue rota para poder generar un mecanismo más o menos moderno de los feudos que es lo que se viene con las haciendas entonces hay propietarios de haciendas criollos o sea hijos de españoles nacidos acá españoles a algunos mestizos e indígenas los indígenas seguían con su estructura con su estructura comunal y habían caciques que eran jefes de grandes territorios ¿qué es lo que ocurre con estos caciques y con el pueblo? los españoles ya no les interesa la agricultura además las papas esas cosas eran poco importantes para ellos ellos comenzaron a importar muchísimas cosas de España para poder consumir ellos y se traían cantidades de cosas pagando oro desde aquí cantidades y se traían incluso ropa ¿no es cierto? de Venecia de España misma pero la población indígena la que trabajaba en las minas y toda esta gente tenía que comer y tenía que vestirse tenía que usar sandalias y gorras y esas cosas todo eso era producido localmente aquí ¿por quién? por los antiguos caciques por los antiguos curacas que a raíz de eso se volvieron ricos en el siglo XVII comenzaron a crecer y en el siglo XVIII comenzaron a levantarse el siglo XVIII desde fines del XVII en realidad las cosas de Santos Atahualpo y todo eso son alzamientos de indígenas ricos no son no son indígenas con un fuerte matiz burgués es decir es gente que está dedicada fundamentalmente al comercio y está dedicada a la producción de nivel industrial en cosas equivalentes a las a las a los obrajes y estas cosas que tenían los españoles pero de estilo inca de estilo andino digamos de este modo ellos se hicieron ricos pero al mismo tiempo poderosos o sea tenían una cantidad de indígenas a su servicio con ellos trabajaban y los españoles para poder tener ayudantes y tal o tenían a los negros o esclavizaban a los indígenas los ponían con condiciones de servientes con un trato muy malo lo cual hacía que no fueran simpáticos el asunto es que hacia el siglo XVII los buracas caciques ricos comenzaron incluso a pedir privilegios de reconocimiento de su condición de nobles se hizo una universidad para ellos el llamado colegio del príncipe se hicieron toda una se les reconocieron los títulos nobiliarios especialmente a los descendientes de los incas los cusqueños se oíron mucho eso se iban a España para eso y el propio Tupamaru vino a Lima en condición de noble para que se le reconozca su condición de noble y aquí la gente lo adoraba le daban un tratamiento equivalente al de un inca en una Lima que en ese tiempo toda ella hablaba quechua Lima se había convertido en un lugar cercado porque era muy peligroso que estuviesen los limeños hispanos o criollos viviendo libremente porque eran fácilmente atracados entonces hicieron las murallas de Lima para protegerlos Lima era una ciudad amurallada fortificada y ahí se crearon pues todos los instrumentos de represión que eran necesarios las policías etcétera etcétera es una burguesía indígena fuerte que incluso comienza a competir con la burguesía criolla la burguesía criolla tenía fundamentalmente dos sistemas de de vida económica digamos una era su relación con la burguesía de Cádiz con la cual intercambiaba productos traía cosas de España y ya cosas de acá este y esa fue la que la alimentaba bastante tenía como enemigo principal esa burguesía a los ingleses que en ese momento andaban pirateando eran los cruzarios famosos y estaban en contra de esto no estaban en contra de la burguesía nativa la burguesía nativa era reconocida en Europa por los peruanos y las gentes que vivían allá no había peruanos propiamente eran las colonias que vivían en Europa uno de ellos es Vizcar de Guzmán por ejemplo que es el que escribió esa famosa carta a los americanos donde describe toda la revolución de Tupac Amaro e indica señores cuidado allá está pasando lo mismo que acá en Europa hay una burguesía que se está levantando y esa burguesía en el caso peruano era la burguesía este dirigida por la gente de de Tupac Amaro cierto de Tupac Amaro y la gente de de Puno de La Paz del Alto Perú hubo toda una movida en la que finalmente Abascal logró liquidar la el levantamiento Tupamarista lo liquidó ganaron mataron a Tupac Amaro comenzó una represión espantosa una represión muy violenta me recuerda un poco el tipo de espacio que había con algo como lo que estaba ocurriendo en el Perú si tú leías a Garcilaso de la Vega por ejemplo el libro se quemaba y tú ibas preso cierto ahora yo he escuchado que andan buscando cerrando la cátedra en San Marcos o marcismo cosas de ese tipo era una cosa parecía mucho más violenta y mucho más fuerte mataron a todos los familiares Tupamarus parientes de Tupac Amaro los persiguieron los deportaron fue una cosa muy muy violenta eso es más o menos fines del siglo XVIII a comienzos del siglo XIX ya ese movimiento estaba liquidado se liquidó en seis meses un año estaba liquidado y la represión era tan violenta que casi nadie se atrevía a ser no realista o sea el realismo era la manera de vivir como resultado de eso el Perú aparecía como el gran frente reaccionario de todo el continente porque había gente que no no concordando con el gobierno por la represión o sea había más represión había más represión en la zona digamos que ahora es Perú que en el resto del país la represión era contra los indios pero eso estaba estaba en diferentes y asociados con los criollos con esa burguesía criolla que estaba en conexión con la de Cádiz ellos y con el poder del rey del virrey que estaba mandaron además a Bascal que era realmente de los duros que reprimió violentamente todo movimiento indigenista equivalente al que se había estado dando durante todo el siglo entonces eso generó la necesidad de una fuerte inversión por parte de los hacendados y esas cosas ¿para qué? paralelamente el alzamiento del mundo colonial se dio en dos frentes ricos por un lado el movimiento de los azucareros en el norte que fue liderado primero por Simón Rodríguez y toda esta gente y luego Simón Bolívar y que luego creció y creció con lo de la Gran Colombia y fue liquidando ese virreinato y luego el virreinato de la plata que es el movimiento de los ganaderos que son los ganaderos del sur y los azucareros del norte están ya libres ellos habían se habían liberado de España a comienzos del siglo XIX y fines del siglo XVIII entonces paralelamente a Tupamar estaban en México por ejemplo estaba todo lo de Juárez y esa cosa que se levantó se levantaron allá y estaba todo el movimiento bolivariano y todo el movimiento sanmartiniano el Perú con Lima en el centro era el único territorio del mundo americano que en ese momento todavía defendía a España acá teníamos un grupo fuerte hispánico o sea de realistas de eso entonces tomaron cuenta tanto Bolívar como San Martín San Martín fue el primero en llegar después de liberar a Argentina y liberar a Chile o sea darles ya la emancipación la liberación y vinieron acá porque decían tenemos que apoyar cualquier movimiento que haya una insurrección y buscaron acá pues tener aliados entonces la misión que traían era liberar ¿por qué? porque al liberarse del Perú ya dejaban sin apoyo a su propia revolución esa fue la razón por la que vino San Martín con un fuerte apoyo inglés pero el que tuvo el apoyo inglés directo y fortísimo el de los Corsal fue Bolívar Bolívar logró financiar su movimiento hay el libro los libros estos que ha publicado por un lado Bonilla ¿cierto? y por otro lado Heracle Bonilla Flores y por este otro lado Flores que fue estupendo y varios otros las denuncias la presentación de lo que ocurrió en esa etapa que hace Scarlett O'Fellan por ejemplo a mí me gusta mucho la presentación de cómo se levantan los negros cómo se levantan los índices una cosa bien interesante pero en fin entonces hay movimientos de ese tipo ¿qué es lo que ocurre? los criollos se levantan en contra de España pero en contra del mundo indígena en primer lugar tan es así que los que fueron líderes en la revuelta de Tupac Amaro como es el caso de Pumacagua por ejemplo se pasaron al bando de los criollos y se convirtieron en líderes de la emancipación peruana esa emancipación peruana es un caso que es impresionante a diferencia de lo que hizo Bolívar en Argentina por ejemplo en donde la constitución se reconoce como lenguas oficiales el quechua el aymara y el español en el Perú en el año 23 se declara que la única lengua oficial en el Perú era el castellano y en el Perú era un 10% de las gentes que hablaban el castellano los demás hablaban quechua y mara en otras lenguas pero esa cosa sí que es una barbaridad es exactamente lo mismo que hizo Hitler digamos cierto es expulsar de la condición nacional de la condición digamos de que sean peruanos a todos los no hispanohablantes o sea a los no españoles los españoles e hijos de españoles tenían la nacionalidad pero bueno nosotros no en realidad el tema feudal duró hasta el siglo XX y bueno exagerar porque tú tú tenías tú te has vivido tú mismo tu abuela tenía esta hacienda y era un régimen feudal eso esto realmente se termina o cerró quiebra más en el momento que con la reforma en ese momento en ese momento cuando termina la digamos la conflagración bélica en el año 24 con la batalla de Ayacucho y logran expulsar a los españoles con Sucre a la cabeza ¿qué es lo que ocurre? había que organizar este país no había patria no había nación no existía la imagen de Perú como país era era otra cosa consecuentemente comienza la formación de los nuevos países y como parte de eso viene el reclamo de los hacendados ¿qué cosa reclaman? que ellos habían dado plata para la emancipación y pedían que se les devuelva el dinero que se les pague los gastos que habían tenido en el proceso emancipatorio hasta ahora vemos el tema y ahí se volvieron ricos hasta ahora vemos el tema de política empresario metiéndose en la política es algo que dura hasta ahora allí es cuando se volvieron ricos y allí es cuando nació la oligarquía o sea son los ricos los que comienzan a gobernar el Perú en ese momento son hacendados básicamente pero muchos de ellos logran por las condiciones especiales fundamentalmente los azucareros en la región de Trujillo Lambayeque Piura azucareros y algodoneros y en el sur los ganaderos con la lana fundamentalmente Arequipa Puno que es donde nacen las dos y Lima desde luego los dos focos de la oligarquía que son Cajamarca Trujillo Piura Arguego Arequipa Cusco Puno y Lima en el centro que genera la conexión entre ambos esa oligarquía es totalmente de base criolla a tal grado tan criolla que logran declarar que la madre patria del Perú era España o sea nosotros ya no somos de aquí somos de España esta noción del Perú total y absolutamente alienada es la que comienza a darse como resultado del proceso emancipatorio eso se quiere un poco recién con el tema de la reforma agraria o sea es un primer quiebre que tiene digamos la oligarquía o intento no es porque igual tampoco no salió tan bien al final la reforma pero bueno es la primera vez que se tiende a quebrar este poderoso y se logra quebrar lo que ocurre con el gobierno de Velasco Alvarado en los tres o cuatro primeros años se dieron un conjunto de leyes directamente destinadas a quebrar a la oligarquía les quitaron sus instrumentos de poder los diarios la televisión etc las nacionalizaron entre comillas este con la reforma agraria los grandes latifundios comenzaron a ser golpeados se formaron las AIS yo creo que hubo errores en todo eso pero independientemente de todo si se logró quebrar a este poder económico y social que existía el poder oligárquico hay un libro que es muy bueno de Henry Piz iba también a eso porque tú nos has contado que en realidad tú te adelantaste un poco la reforma con el tema de la tierra de tu familia ¿qué fue lo que pasó en el caso de tu abuela? eso fue una de las cosas que uno hace de Hall porque yo tenía veintitantos años y andaba muy muy fastidiado con cosas que ocurrían ante mis ojos yo había sido criado dentro de una perspectiva más bien dialogante este y casi conservador sin embargo pues es muy difícil ser conservador cuando uno vive en una región como Ayacucho en ese sentido mi la persona más parecida que yo conozco es José María Arguedas Arguedas vivió en condiciones muy similares a las mías nació y creció un lugar en donde eres hijo de una familia digamos que no eran ricos ni mucho menos pobres tampoco pero eran criollos y sin ser criollos del todo eran gente que estaban asociados a los poderes fácticos del país mi padre era congresista era abogado ¿de qué partido era congresista? ¿de qué partido era congresista? me da mucha vergüenza mi papá era abogado 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 ¿la hacienda venía por el lado de la familia de tu papá? las haciendas que nosotros teníamos eran por el lado de mi papá por el lado de mi mamá el lado de mi mamá las propiedades eran en la zona del Pampas fundamentalmente detrás de los cerros las de mi padre eran la zona serrana que estaba pegada a la cordillera de esta cordillera occidental la zona de las minas la zona la zona ganadera este que estaba más llegada llegada a Ayacucho ¿no? la de mi abuela era más el otro lado el río Pampas Huancazancos en fin es otra zona más bien rica la de mi padre era más bien la zona pobre pero zona dura y mi abuela pues era parte de la parte semidueña o dueña de minas y terrenos inmensos dedicados al pastoreo con ganado y ese tipo de cosas luego pues yo me vine tenía 8 años cuando me vine a Lima con mis padres todos ya nos vinimos a vivir acá a Lima en realidad me volví limeño de niño no insistía en aprender más el quechua que hubiera podido hacerlo tal vez con la gente que andaba en casa de sus dientes este en fin pero no y en cambio comencé a hablar como limeño en mi familia entre mis hermanos era el más alimeñado de todos solamente que no no sentía que eso fuera una reacción en contra de aquello en lo otro tú sabes cuál fue mi reacción estudiar y sabes cuál era mi caballito central mi madre mi madre era matemática y ella me enseñaba las matemáticas y mira se enseñaba muy bien entonces yo era un matemático me gustaba mucho la matemática y la biología yo tenía una colección de insectos en casa guardaba esos insectos tu hermano era médico también mi hermano Hugo me enseñó muchísimo estaba cerca de él muy cerca de él este Carmela también estudiaba matemáticas y mi madre era mi madre me daba clases todos los días de matemáticas pero sin embargo no tuviste matemático ni científico nada te fuiste regresaste en un momento a Ayacucho nunca perdiste el tema de la identidad con Ayacucho creo fuera de que te hayas podido sentir nosotros volvíamos a Ayacucho todos los años en las vacaciones íbamos todos los años no pero la mayor parte normalmente a partir de enero nos íbamos a Ayacucho toda la familia y nos íbamos a la hacienda en la ciudad misma poco llegábamos a la ciudad y de allí en Cabá yo sí que sé yo que nos íbamos a las haciendas y ahí vivíamos hasta marzo cuando teníamos que regresar para volver a Lima a las clases pero sentías algo fuerte con Ayacucho dentro de eso porque alguno podía también irse me gustaba estar en Ayacucho alguno podría haberse ido también de vacaciones ahí y querer regresar a Lima no y aprendí a respetar al indígena nativo yo tenía varios ídolos indios indígenas el Taita Thomas por ejemplo para mí era más o menos el equivalente a Superman ¿quién era el Taita Thomas? el Taita Thomas era un morochuco blancón barbudo este que era indígena quechua hablante no tenía nada castellano este pero que se esforzaba por hablar castellano y que era quien a veces nos llevaba nos llevaba en su caballo y amansaba caballos era amansador era de los ganaderos que venían de Sayayi que era uno de los grupos de de la hacienda y el Taita Thomas fue el Taita Lewis era otro me decía un sabio porque sabía todo pero sabía hablar español o sea ¿cómo lo entendías? hablaba en castellano pero muy muy poco ¿no? decían cosas por ejemplo ¿por qué era sabio para mí el Taita Lewis? porque yo le preguntaba ¿y esa planta qué es? entonces me decían esa planta es aquí produce tales cosas se puede sacar esto se puede sacar aquello sus raíces sirven para esto sus flores una maravilla yo lo escuchaba una cosa así impresionante el Taita Domingo el Taita Domingo Cuba era también para mí una especie de gerente yo lo veía elegante con su sombrero largo grande y alto y era de nano pues ¿no? y este Taita Domingo hacía quesos y su esposa Doña Isidora preparaba los los quesos y nos regalaba quesitos chiquitos eran cosas de ese tipo a mí me parecían gentes singulares especiales notables este yo les tenía mucho precio los veía iba a ver cómo construían el puente colgante había un puente colgante sobre el río Cachi trabajo comunal ellos hacían trabajo comunal entonces era en la época de carnavales entonces estábamos ahí en la hacienda y veíamos era una fiesta porque estaban todos los comandos las mujeres preparándolas les daban para beber para comer y gran borrachera gran de ellos durante esto había un sitio arqueológico allí en la de la hacienda se llamaba Patarajay ¿cayó en la excavada? o estaba estaba ahí no era que estaba detrás de la hacienda pero digamos que no lo estaba trabajando nadie lo estaba estudiando estaba ahí ni sabía lo que había allí yo hice una casita una choza con las piedras esas con las piedras porque había unas piedras ladradas muy bonitas las puse de puertas y construí una choza la vez pasada nos contabas que tú habías estado no sé si habías visto creo de niño o habías estado cerca a Julio C. Tello cuando fue a Ayacucho una vez ¿cómo pasó? mira Tello fue en el año 42 yo estaba todavía en Ayacucho antes de venir a Lima y tenía pues 6 años 5 o 6 años 5 años 5 para 6 años este y Tello tiene todo eso tiene un antecedente con mi papá desde cuando yo tenía 4 años íbamos a nuestra casa de campo nosotros teníamos en Ayacucho una casa de campo que era la tinajera y nosotros íbamos todos los fines de semana a la tinajera a la casa de campo y este lugar la tinajera estaba en las faldas del Acuchimay donde había un poblado de la época Huari y había dispersos en el campo unos cerámica rota finísima del estilo Huari polícromo dentro de esa cerámica había unas que eran caritas caras caras con sus narices sus ojos brillantes grandes entonces nosotros nos dedicábamos con mi hermana nena a recoger esos esas cosas que le llamábamos callanas y mi papá propiciaba que lo hiciéramos entonces yo tenía mi colección de esos tiestos era mi primera colección arqueológica yo no le doy ni idea de eso pero las colectaba porque me gustaban junto con vidrios y otras cosas curiosas que existían algunos tiestos de platos de la época colonial ingleses chinos que estaban ahí también todo eso lo coleccionaba y lo tenía en una casa y yo decía que ese era mi museo en la casa nuestra en Ayacucho ese era mi entonces para mi Ayacuchimay era eso mi papá estaba en la municipalidad no sé en qué condiciones y me llevó a la conferencia que daba Tello del informe que estaba haciendo Tello a la comunidad en la alcaldía de Lima de Ayacucho y fuimos me invitó ahí me llevó con él yo fui era la imagen que yo tenía de Tello era un gordito prieto chato chato al lado de los demás chato grueso feíto con voz muy delgada mi idea era eso tú sabías quién era cuando fue de niño la verdad de ella ahí conocí a Tello ahí lo vi y habló de Ayacuchimay ahí por primera vez oí que él iba a ver a Wari Wari no me importaba ni tenía idea de qué era pero Wari con Chupata y Ayacuchimay eran los tres lugares a donde estaba Tello yo asistí durante los durante los dos primeros años en la universidad en ese tiempo se llamaba estudios generales eran dos años de letra se llamaba y es ahí cuando yo conocí a Porras Berreche a Valcarce y ellos me fueron induciendo hacia el estudio de la arqueología que yo en ningún momento había pensado hacerlo me indujeron en realidad a hacer historia para estudiar historia y luego también sociología entonces yo estaba más por ese lado este y luego seguí Derecho entonces fui el primer año de Derecho que era lo que mi padre quería que yo estudie que era lo que había estudiado él también él era abogado él era abogado mi hermano Jorge también estudió abogado estudió abogacía este y me gustaba en realidad yo quería ser médico como Hugo me gustaba ser médico pero ahí me fue atrayendo la cosa esta de las letras y escribía entonces incluso antes de entrar a la universidad yo era periodista escribía periodico en fin ¿con quién fuiste más cercano con Valcarce o con Porras a nivel de estudiante o sea ¿con quién tuviste más experiencia? Con Porras con Porras estuve prácticamente todo un año un año y medio casi dos años este con Valcarce era la relación un poco más formal Valcarce era un poco más formal Porras no con Porras yo iba a su casa yo trabajaba en su casa con Vargas Llosa con eh Pablo Macera con Carlos Arraniva con todos ellos ¿qué hacían? ¿qué hacían? ayudábamos en lo de los libros en limpiar los libros en organizarlos en atender cuando venían otros estudiantes a ver la librería a ver la biblioteca y de otro lado estudiar las cosas que yo tenía que estudiar porque Porras me mataría a verlo ¿usted va a leer ahora tal cronista? entonces yo leía tal cronista y luego nos quedábamos a ver almorzar con él en su casa y a conversar sobre los cronistas esos que había leído es una cosa muy atractiva muy simpática pues te has cruzado en tu vida académica te has cruzado y en tu vida profesional también te has cruzado en la este de Vargas Llosa pero en realidad solamente fue un cruce pero has tenido amigos como Arguedas Julio Ramón Ribeiro eh no sé entre tantos nombres los más próximos eran Aníbal Quijano eh Julio Cotla Cotla este no es que de realidad son tantos Osvaldo Reynoso hay gente Osvaldo y con quien fuera de no solamente Perú sino en tu vida académica ¿quiénes son los que más te han deslumbrado a ti intelectualmente o personalmente de toda esta gente que has conocido en tu vida que son bueno mira hay muchos muchos este yo tenía un grave defecto que de algún modo me sirvió luego yo era muy tímido pero tímido de verdad merencia no me nunca me sentí caray que bueno que soy no en absoluto al contrario eh yo entre el grupo ese que teníamos reuniones a alguien yo me sentía el qué sé yo el más pequeño el menos brillante el que menos había entonces captaba capturaba lo que ellos pensaban y me interesaba y solo cuando lo que escuchaba no me gustaba eh ya demasiado entonces yo intervenía y argumentaba en contra de eso pero normalmente no este y ellos lo sentían entonces por esta causa ellos trataban de estimularme para que yo no fuese tan tan decían la modestia es enemiga de la ciencia que se llama este pero la verdad yo no me sentía así qué brillante que soy en absoluto y me molestaba mucho que me lo dijeran además me lo decía en mi casa era una cosa terrible yo sufría errores madre madre me decía ay eres una maravilla este y eso a mí me dolía no me este pero en algún punto bueno eso había cambiado pero igual gente que esté así mira yo he tenido amigos marcado Lautaro Núñez de Chile Miriam Tarragó en Argentina este todos ligados al tema de digamos arqueología 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 este José Luis Lorenzo Román Piñachán en México eran gentes muy muy próximas yo me sentía muy próximo a ellos este a nivel de la admiración de su trabajo también o no si por su trabajo pero además es que éramos muy amigos entonces conversábamos muchas cosas bueno hay muchos amigos tuyos en realidad o sea estamos hablando de una época en la historia de América Latina en la que ha habido revoluciones por doquier y mucha gente de ellas también han tenido historias muy fuertes en Perú pues Emilio Choy al que yo le tenía muchísimo aprecio personal y me gustaba un poco el hecho de que él fuera también tan modesto que era muy modesto y eso me gustaba porque él no era de los que decía yo soy un sabio para nada cierto y para mí era un tipo genial él leía un libro y me lo prestaba inmediatamente decía léelo léelo y como yo no tenía plata a veces me los compraba él y me los regalaba Emilio Choy César Guardia Mayor que era mucho mayor que yo filósofo era también muy amigo mío este el Godo Reynoso Val que era literato este Bravo también José Bravo José Antonio Bravo José Antonio sí también también éramos sí no éramos muy muy próximos había yo amiguero no soy pero tenía mucha gente a la cual yo apreciaba mucho y que sentía que eran mis amigos este en el campo de la literatura tenía muchos amigos mucha gente conversaba yo con ellos en el campo del cine como que en un cine Robles Godoy Robles Godoy no Robles Godoy fue amigo pero ya más tarde ya 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 que se yo cuando yo estaba claro en realidad Miguel Rubio Robles Godoy tienes un montón de gente por tu trabajo también se ha acercado mucho a ti también sí un tipo de proximidad menos menos pero he tenido pocos sí me juntaba con gente hablaba nos reuníamos mucho en la casa este la arqueología como ciencia es multisectorial también pues claro tú te alimentas de todos entre los amigos muy próximos uno que no me puedo olvidar es Alfonsito Barrantes Alfonso éramos muy muy amigos este muy muy próximos ¿eh? y Arguedas Arguedas también pero más próximo que Alfonsito no casi nadie pero ¿dónde lo conociste a Barrantes? ¿dónde conociste a Barrantes? Alfonso lo conocí en la universidad en San Marcos como líder él era líder este yo lo conocí cuando yo era periodista entonces yo fui a hacerle una entrevista ¿era mayor que tú Alfonso? varios años varios años fui a hacerle una entrevista para el periódico recuerdo una vez y nos fuimos ahí nos fuimos conociendo pero donde más después nos conocimos más ya fue en la década del 60 70 este izquierdoso él él no era militante pues no militaba de ningún partido como cambió entonces yo lo atacaba mucho decía que era un cobarde pero amigablemente ¿no? amigablemente porque incluso hay una historia y es que en realidad a ti te propusieron ser vicepresidente en el 85 ¿no es cierto? qué pasó ¿qué pasó? ¿por qué no? ¿qué te llevó a no aceptar? en ese momento que fue el 85 debe ser este está todos los partidos izquierda unida izquierda unida vinieron a la casa incluso yo ese tiempo vivía me acuerdo de Bernal me acuerdo porque soy un hombre del pueblo no me afectan ni las victorias ni las derrotas terminó Bernal siendo el vicepresidente de Barrantes me parece el que me reemplazó a mí Bernal me parece que fue fue sí sí y te arrepientes nunca más Bernal es eso y del Prado en la primera porque era que vaya yo en la lista la lista había diputados y senadores para senador o sea era senador y el que me reemplazó fue Jorge del Prado en esa posición y la de vicepresidente se la dieron a Bernal en Rita y te arrepientes de no haber tenido un papel activo después en temas de partidos políticos más que políticamente activos digamos mira la verdad es que no la izquierda ha ido caminando o sea los que dirigen la izquierda ha ido caminando dando tropezones muy feos y muy malos que en realidad a mí nunca me satisficieron exclusivo porque ganó el APRA y que se nos viene como será el gobierno aprista y quienes serán sus ministros y principales funcionarios yo recuerdo con mucha claridad el día en que decidimos que Alan García y no ah que no fuera la segunda vuelta estuvimos ahí en un grupo reunidos ¿qué fue lo que pasó? la pregunta clave de Alfonso fue para mí de una habilidad política y de una honestidad absoluta me dijo muy bien señores vamos a aceptar porque era cuestión de un discurso él entraba a hablar un discurso en donde iba a aceptar o no entonces digo de acuerdo con eso pero me dicen ustedes ¿quiénes van a ser mis ministros? ¿quiénes de ustedes? ¿quién va a agarrar economía? ¿quién va a agarrar esto? ¿dónde está nuestro equipo para gobernar? no soy yo tengo que ser un equipo ¿cuántos de los que estamos acá? ¿a quiénes designarían ustedes en tal puesto? ¿no hay? no había propuestas había una que se identió pero dice señores si no estamos en condiciones de gobernar ¿qué cosa vamos a aceptar? y esa fue mi consigna esa era mi manera de pensar también no estábamos en condiciones de tomar el poder así es que ahí renunció Alfonsito nos salió nos dolió muchísimo a todos porque era seguro que ganábamos históricamente la idea es que la votación a favor de la García era tan alta que dijo no como que se acobardó esa es históricamente la visión que ha dado pero para nada o sea sabíamos que ganábamos y ganábamos segurísimo pero de verdad tomábamos el poder y fracaso total y ahí sí que se hundía para siempre el proyecto revolucionario entonces yo lo abracé Alfonso le digo hiciste bien Alfoncito no lo dejan hablar al presidente Alan García y realmente esto era algo inesperado pero está sucediendo aquí en el hemisicio de la Cámara de Diputados han pasado en tu vida han pasado el país han pasado por cambios radicales ¿cuáles destacarías tú que son los mayores cambios que ha tenido el país en estos últimos digamos 50 años que tú has visto y que sean sostenibles y que sean para bien digamos ¿qué cosas has mejorado o no no sé a nivel del país en esta última mira yo en eso tu madre me dice que soy muy optimista este y si soy optimista yo pienso que Perú desde cuando yo era niño hasta ahora ha cambiado muchísimo pero muchísimo se puede imaginar cuánto no sólo Lima por ejemplo es otra la Lima que yo conocí no llegaba al millón de gente llegaba qué sé yo 500 mil personas donde todo esto eran chakras todo esto es donde estamos ahora la Lima de los Trambías la Lima era otra cosa ir a Viraflores ir a Barranco era prácticamente salir de la ciudad e ir a otra y en el Perú los cambios que se han dado son impresionantemente grandes cuando yo veo el Congreso ahora Parlamento donde yo veo el Poder Ejecutivo en donde hay un montón de ñaupapachas ahí qué sé yo apellidos aymaras apellidos quechuas gente rostro aymara gente cuando veo que hay un pensamiento fuerte de reflexión esto ha cambiado porque cuando yo era estudiante no era así la situación era distinta temo mucho que haya gentes que tienten a volver a esto me asusta porque hay muchas gentes que quieren volver a dirigir la vida de los otros de manera conservadora ridículamente violenta ¿hay más identidad ahora de lo que había hace 50 años? sí hay más reconocimiento de nuestras propias dudas en este momento el hecho de que salga en los periodos este hecho por ejemplo que solamente se dio en la época de Velasco Alvarado y que ahora se está comenzando a reducir como si fuese normal el que haya programas en la televisión nacional en Quechua en Aymara en Anshaninga etcétera y que se estén esto eso me parece que es una cosa es un avance es un avance que todavía tiene que avanzar más pero en fin ya es un avance bastante grande el hecho de que haya por ejemplo una tendencia a generar el proyecto del reconocimiento de los discapacitados en casi todas las actividades públicas eso me parece un avance también me parece un avance el reconocer que las gentes tienen el derecho a tener religiones tan hostiles como la de los prepaps eso también es un avance son cosas que cuando uno las ve en solitario pueden parecer como cosas minúsculas cuando uno la ve en paquete como parte de lo que ocurrió en el Perú entre el Perú de 1950 y el Perú del 2000 y entre el Perú del 2000 y el 2021 lo que ha ocurrido en todo este proceso es impresionante yo he vivido de niño en la edad mis nietos ahora este cuando no existía la plancha eléctrica por ejemplo yo todavía era con plancha de carbón con plancha que se calentaba no existía la televisión eso era un fenómeno de película y que se yo era Flash Gordon y no sé quién más todo eso lo he visto pasar o sea no había el teléfono yo usaba todavía teléfonos con cosas así para llamar se me iba a sonar un timbre en el otro lado señorita quiero que me comunique con tal parte cosas de ese tipo de eso ahora tener mi teléfono personal cada uno además tener distintas opciones el hecho de poder dictar una cosa verbalmente y que se transcriba en escrito en tu computadora las mismas computadoras yo estaba habituado incluso yo antes de la máquina de escribir yo lo escribía todo a mano los primeros libros fueron escritos íntegramente a mano de eso a tener ahora la computadora digital en fin lo que hemos cambiado es mucho pero hemos cambiado en vernos nosotros mismos lo que es más importante todavía que podій lo que es menos incluso cuando se lo que es más por qué lo que es más en Bing gracias a